¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y últimamente hay varios comentarios que me llevan todo el tiempo a la misma arma de una configuración específica y es Creston, ¿cómo llevaría la XM4 acompañando a un Kark? Creston, ¿cómo llevaría la XM4 en su fusil? ¿La XM4 es meta como su fusil? ¿De verdad funciona la XM4 como su fusil? Pues todas estas preguntas llevan al mismo desenlace, a saber si la XM4 es buena como su fusil o no Entonces para aseverar si es meta o no, he seguido varios baremos El primero es que opina la comunidad, la comunidad inglesa, la comunidad americana, toda la comunidad americana opina que es meta como su fusil Y la comunidad hispana pues tiene sus dudas Después respecto a Time to Kill, en media distancia está siempre top 3, top 4, en cortas distancias ya está en quinta o sexta posición Después la manejabilidad, ahí sí que ya la pongo entre las mejores porque yo la he configurado para que sea muy manejable y está muy bien En cuanto al retroceso, hay armas bastante mejores en cuanto al retroceso En cuanto a su mira de hierro, que suele ser algo muy relevante para decidir si un fusil es meta o no Pues por ahora no hay ningún tipo de skin que tenga una mira de hierro que me agrade Entonces analizando estos datos he llegado a una conclusión Como es un fusil en sí, en plan su fusil y fusil, para mí no es meta, hay mejores opciones Es decir, llevar Bullfrog y llevar Galil lo veo mucho mejor al llevar XM4 y llevar Galil ¿Por qué? Porque vas a estar gastando ganas todo el tiempo de fusil Y eso solo merece la pena cuando un caso de un arma es como la FFAR que era totalmente destructiva Pero digamos que dentro del meta de los subfusiles hay dos posibles metas El meta de llevar subfusil más fusil y el meta de llevar subfusil más sniper Entonces, siempre que vayas a acompañar a un sniper, la XM4 para mí es meta 100% ¿Por qué? Por lo primero, pues porque tienes alcance infinito en el sentido de un subfusil Es decir, los subfusiles a partir de los 30-40 metros suelen morir, las balas se le mueren Pues en el XM4 no Y lo segundo, porque tienes todos los time to kill decentes, buenos, para enfrentarte a la corta distancia Y luego, por velocidad de apuntado y demás, pues va sobradísimo Así que, sí que es meta este XM4 Pero yo os lo aconsejo muy seriamente que sea para acompañar con sniper En primer lugar, os dejo la captura del arma para todos los que queráis ya coger, configurarla y probarla como su fusil Ya os repito, acompañando un sniper, no para acompañar otro fusil, ahí no la veo También recordaros que le deis a like, que comentéis, que compartáis, que me paséis vuestras setups en la caja de comentarios Y que le deis a suscribirse para que sigamos creciendo En breve se vienen muchísimos sorteos, así que no os perdáis nada y activad la campanita Porque vamos a sortear 30 pases de batalla Podemos llevar dos opciones, o bien silenciador agency o bien anulador socon He probado las dos, ¿de acuerdo? Y la verdad, el anulador socon da la sensación de que va algo mejor Le alarma un poco más estable a la hora de apuntar y demás Pero yo prefiero llevar el silenciador agency por los motivos de siempre Porque aparte de no ser un punto rojo, también esos disparos se escuchan mucho más bajo Y son mucho más indetentables para tus oponentes para fijarte en una zona y demás Y además nos da control del retroceso vertical, mayor velocidad de bala y mayor alcance de daño Nos quita algo de movilidad En segundo lugar, empuñadura de operador de campo Nos da control del retroceso vertical y control del retroceso horizontal Nos quita velocidad de movimiento al disparar y velocidad de movimiento al disparar con la mira En cuanto a la munición, podemos llevar varias municiones Lo voy a llevar siempre en este M4, aunque juegue tríos y cuartetos las 45 balas Por estar con el M4 de la forma más ágil posible Entonces, ¿qué pasa con las 45 balas? Que no nos dan tanta munición, pero vas a apuntar más rápido y a moverte más rápido que con otros cargadores Y que es cierto que los que juegues cuartetos podéis llevar el Stana de 60 proyectiles ¿Y por qué este? Porque este es más lento recargando, pero apunta más rápido Después vamos a llevar empuñadura trasera de vendaje de serpiente Porque nos da un mejor ADAS, un mejor tiempo de apuntar con la mira Y nos quita un poquito de tiempo de desprintar y disparar Así vas a apuntar tan rápido como cualquier subfusil Esto apunta tan rápido como una MP5 de Modern Warfare Que llega a apuntar rapidísimo Y después vamos a llevarle la almohadilla Raider Nos da mayor velocidad de movimiento al disparar con la mira Mayor velocidad de apuntar al andar Y mayor tiempo de desprintar y disparar Nos quita un poquito de precisión desde la cadera La XM4 desde la cadera sí que no la he notado muy bien No lo había comentado antes Y ahora comentaros un par de cosas de esta setup No llevamos cañón En el caso de que queráis llevar cañón en este XM4 como subfusil Yo recomiendo el de fuerza operativa Pero yo no lo llevaría porque queremos la máxima agilidad con esta XM4 Lo segundo a comentar La configuración para los jugadores de consola Que siempre tendemos a olvidarnos de vosotros Pues en este caso los jugadores de consola O sea, esta es la XM4 más óptima para mando Con diferencia ¿Por qué? Me explico Esta es la XM4 que más controla los retrocesos Y que más ágil es todo lo que necesita el jugador de mando Sobre todo considerando que el aim assist en las armas de Cold War es menor Así que los jugadores de consola aún podéis mejorarlo un poco Cambiando una empuñadura trasera a cualquiera de las empuñaduras traseras Que arreglen, que mejoren lo que es control del arma Pero por lo demás sería exactamente igual esta XM4 Es decir, digamos que hemos traído la XM4 de mando a PC A teclado y ratón Para aquellos jugadores que me vais a decir Creston, que yo con la mira de hierro no doy No doy porque literalmente es mala Y lo entiendo Bueno, pues poner la mira, la que sea Yo que sé, el LED de punto rojo O la micro flash LED Y le quitáis el vendaje de serpiente Vais a apuntar más lento Pero va a ser una buena configuración de la XM4 Y en conclusión es deciros Que básicamente he probado todas las XM4 que he visto O sea, he probado muchas XM4 Y que la tendencia de otros youtubers es Hacer la XM4 a su nivel A su nivel de juego Y ese nivel de juego es muy superior al del resto de los mortales Es decir, yo he probado XM4 de otros youtubers No voy a decir nombres Que no eran para nada controlables No se habían controlado de ninguna de las maneras El retroceso empezaba a hacer una fiesta Eso os va a ocasionar una muy mala sensación De la XM4 subfusil cuando vosotros la probéis Así que yo os recomiendo que probéis esa setup que os he puesto Para que sea una setup más controlable Y después que vayáis mejorando la setup Hacia vuestro gusto Que decís, la controlo súper bien Quiero un poco más de rango de daño, no sé qué Pues ponle el cañón y quítale algo Pero vas a perder movilidad Este es mi consejo, mi conclusión Por ejemplo, yo soy un jugador que tiene 1.90 de KD O 2.50, pongamos en el caso más óptimo De KD medio este mes Bueno, pues yo soy un jugador de 2.50 de KD Ahora mismo Pero no voy a rendir el arma como un jugador de KD 4.50 O sea, es que no la voy a rendir así No la voy a rendir así Entonces yo cuando pruebo esa arma Soy consciente que la está jugando un jugador de KD 4 o KD 5 Y digo yo, coño, pues no funciona Entonces empiezo a probarla hasta que a mí me funcione Y es la que os traigo Esta es la que os traigo Y ahora os dejo con un gameplay En el cual la XM4 me salva en la partida dos o tres veces O sea, me salva literal De que en plan ¿De dónde salió ese time to kill? Porque toda la arma era reformada en la cabeza Y deciros que mañana voy a subir un vídeo Pero que no voy a estar tan activo En los comentarios y en la comunidad Porque me voy de descanso Vale, vamos a tener vídeo igual Pero mañana es mi cumpleaños Y me voy a descansar a una cabañita un día Os lo digo porque no es que yo vaya a ser más borde Y no vaya a responder comentarios Sino porque voy a estar pues 24 horas Un poquito a mi rollo Y ahora ese gameplay Necesito reconocimiento en mi posición UAV entrando en la zona Joder Que mala suerte ¿Vale? Que falso, tío Que falso El headshot que se acaba de comer el juego, tío UAV enemigo encima UAV entrando en la zona A ver si se pira el puto camión Para que pueda comprar unas plaquitas, ¿no? ¿Estáis perdiendo terreno? ¿Estáis perdiendo terreno? ¿A ver si no? No, no, no. Adelante. No. Atención, UAV. Volvemos para la zona. Ya pasó. No. 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 Está ahí dentro el pavo. Cayó del gulag y se metió ahí dentro ¡Increíble! ¡El despliegue final se está recargando! ¡Escapa rapidito! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Quedáis bien! ¡Mantén la presión! ¡Una entrega de armamento viene de camino! ¡Guámonos va a ser! ¡Mantén cajas! no lo he visto en serio no tengo stun ni sigilo se pegan que mierda de cierre vamos y y y y y y y y y